Música, alegría y mucha fe es lo que se vive en el mítico Cerro San Cristóbal, donde miles de personas llegan como destino de peregrinación católica por Semana Santa. Muchos alistan el agua, lentes y gorra para el largo trayecto hasta llegar a la venerada cruz del Rimac. Calor, mucho calor. Está como horno, está caliente. Son 14 cruces los que tenemos que recorrer. En cada una, las personas dejan botellas con agua, velas y distintas piedritas como símbolo de un deseo. ¿Por qué son tradicionales? Es que piden su deseo. Cada piedra que uno deja... Piden su deseo. Conforme uno va subiendo. Sí. Grandes y pequeños suben en uno de los caminos religiosos más largos y empinados. A sus 82 años, Antolina Pizarro todos los años sube como parte de su tradición en Semana Santa. Sí, todos los años acostumbramos a venir. ¿Hay fuerza todavía para...? Sí, poco a poco. Poco a poco llegamos. ¿Qué grande que le tiene...? Sí, es bastante. ¿Es bastante? Es bastante, sí. ¿Con quiénes hay hoy día de hoy? Ah, con toda mi familia y ya mi familia avanzados. Nosotros estamos con uno acá. Poco a poco. Paso lento, pero seguro. Pues eso. Continuando con el recorrido, como parte de la alegría y el color, los chamanes sacan a relucir los mejores rituales para bendecir nuestro 2023. Con este florecimiento. Ajá. Salud, trabajo, dinero, amor, paz, felicidad, tranquilidad. Que este auto, esta camioneta se cumpla. ¿Cómo es su nombre? Gerson. Gerson. Que este 2023, que todos tus metas, sus proyectos se cumplan. Después de un largo recorrido de más de una hora, hemos llegado al fin, a la cruz del Cerro San Cristóbal. La tina ha llegado al Cerro San Cristóbal y la música también al ritmo de trompeta y tarolas. Suena así. Ya sea por agradecimiento o pedir por algún familiar enfermo, miles de personas encienden velas frente a la cruz. Y a pedir por la familia, por el Perú, por las personas, las familias que están damnificadas, que están pasando momentos difíciles. Y es el momento de que uno se suena. Claro, con ellos, ¿no? Yo vengo después de 14 años. ¿Quién le trajo acá? ¿Cuál es la fe que le trajo? Tantas cosas, problemas que uno tiene en la casa y, ¿no? Que queremos que venden por ahí, que Diosito nos apoyen. También, tal vez, por algún familiar. Exacto, por los hijos, más que nada. Yo muy bien, gracias a Dios, muy bien. Llegué hasta acá con la bendición de Dios, muy bien. ¿Caminando? ¡Obvio! ¿Moto? No, 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 con la línea 11, con la línea 11. ¿Ha recorrido cruzando? Obviamente que sí, como debe ser. Bien, y luego de hacer este largo recorrido, aproximadamente 14 cruces, es así como muchos, bajan por toda esta pendiente del Cerro San Cristóbal. Chamán, tenía algo con Gerson, ¿ah? Me ha dado duro. Hay que saludarlo por su cumpleaños, creo que el florecimiento ha venido con todo. Todo el cumpleaños, Gerson. Linda crónica, además. Muy bien. Bueno, ya.